La sexta edición de tu cara me suena sigue en marcha.Semana a semana, vamos observando cómo evolucionan, o no, los rostros famosos que participan en el talent show de gest music. Pero, además de los concursantes oficiales, vamos viendo desfilar a numerosos invitados que prueban suerte en cada gala y que, en ocasiones, acaban ganándose un puesto fijo en el concurso. Según ha sabido Formulatb en exclusiva, Areste Ixido será la invitada de la séptima gala del programa de Antena 3. La reportera, presentadora y participante de GHB3 se atreverá a pasar por el clonador de tu cara me suena para sorprender a público y jurado con su imitación. Teixido, que ya sonó con fuerza como posible concursante de esta sexta edición, tendrá la oportunidad de demostrar si merece un puesto fijo en la séptima temporada del show de A3 Media. Curiosamente, seguirán los pasos de su expareja David Guapo, que participó en la quinta edición del talent show. Ahora deberá superar el reto de estar a la altura de los anteriores invitados del concurso. Naim Tomás, Soledad Jiménez, Paula Rojo, Jorge González y Beatriz Rico, que ya han participado en esta edición. Por el momento, se desconoce a qué cantante intentará imitar el viernes 10 de noviembre en la séptima gala de PCMS. De reportera a concursante de reality.ar, este Ixido comenzó su carrera profesional en 2001 con el programa de radio infantil en Nubole en Comradio. Más tarde, probó suerte en varios programas de cadenas locales como La Mañana Televisión o Canal Catala Televisión. Pero su debut a nivel nacional se produjo en 2009 cuando fichó como reportera del programa de Telecinco Mientras Duermes. Después, llegó Vuelveme loca, no le digas a mamá que trabajo en la tele, caza mariposas XXL y gran hermano, el debate. Aunque la popularidad le llegó gracias a su participación como concursante en la tercera edición de GHBIC.